Familia, pues, ¿qué creen? El día de hoy voy a hacer uno de mis videos favoritos. Hoy voy a imitar a la preciosísima, la cantante Shakira. Aplábanos, oigan. Yo estoy muy emocionada. Escogimos unas fotos que, oh, my God, la verdad es que se van a quedar con el ojo cuadrado. ¿Me alcanzó para comprarme el pelazo? Oye, ¿qué es eso? Oye, esto es para lo que nos alcanzó, boba, neta. No te quejes, ya el trabajo lo haces tú. No, pero el mío me ha puesto tu respuesta. La verdad es que improvisamos, ¿verdad? Pues, para que parezca lo más... Igual se puede decir la foto de Shakira a la mía. Esta es una blusa de manga larga y tenía este como que leotardito. Pero creo que se arma. Ella como que está como así, ¿no? Sí, es que está de panza. Aquí está la foto que vamos a imitar. Vamos a ver cómo me queda. Ay, ¿crees que lo logramos? Yo siento que lo logramos. ¿Qué te parece? Bueno, voy a ser realista, nunca la voy a poder igualar, pero siento que esta se parece mucho. Puse como mi carita de... Y que está como la cara. Y yo me pones photoshop en persona que... Ya, 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 vamos por la siguiente. Estamos listos para la segunda foto. Como que ya siento más energía, más buena vibra. Aquí está la segunda foto que vamos a hacer, familia. Fíjense, mi Shakira trae un blazer súper bonito que aquí tiene satín. Y este es algo que yo conseguí, lo agarré en la sala. Pero creo que fue un jesuponciente que dice... A ver, ya en el photoshop me lo... El esponjo. Me lo haces... En los ojos, en los labios. Y en el pelazo. ¿En qué? Es que las dos son mamás solteras. Y que también fuese la tijera. Bueno, es que eso sí es verdad. Las dos somos mamás solteras. No, 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 no. ¡Sáquese de aquí! Para trabajar, ¿no? Lo que venimos. ¿Está buena esta? Ay, sí, ya quedó. Bob, me gustó. Bob, ¿qué es esto? Vean, ya quedó, familia. Ya quedó, este es el producto que tenemos. Pero bueno, creo que con el photoshop la arma. Se arma, se arma. ¿Listo? Aquí está la foto original de la hermosa. Y aquí está mi foto. ¿Cuánto nos ponen? Déjenlo aquí abajito en los comentarios. Vamos para la próxima. Ya estoy lista para mi tercera foto, pero quiero decirles que esta es mi favorita. Aparte de ser sexy, es como muy conservadora. Ella tiene una carita como muy pícara, no sé. Siento que me va a costar mucho trabajo, pero yo la quiero sacar, Bob. ¿Estás listo? Sí, saca. Y yo aquí estoy como María con su rebozo, pero es que si no, el Facebook me censura mi video. A ver. Entonces. Ahí está ella. Nosotros seguimos la batita chila, ¿no? Sí. Seguimos un mantel. Lo importante es que se abra. Vamos a comer dentro. ¿Y yo quedo? ¡Ay! ¡Uy! ¡Familia! Esta es la foto original y esta. ¿Qué les parece? ¿Qué calificación le dan? Ahora sí, familia, se acabó este video. Vamos a cerrar con broche de oro. Es que, miren, es la primera vez que yo estoy usando este vestido porque lo compré para la Navidad pasada, pero no lo sé. Está muy largo, es como hasta acá, pero aquí todo se puede. Lo único imposible es lo que no tratamos, miren. Oye, ¿cómo te lo pones un poco? No, 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 no se preocupen. Miren, les voy a enseñar aquí esta la foto. ¡Wow! Quedó, quedó y yo, Gancho, adiós Gancho. Quedó bien bonita. Miren, aquí me sale algo, pero pues es el vestidito. Pero no hay nada que un Photoshop bueno no puede arreglar. Bob, te amo. Sí, yo también. Muchas gracias, Bob. Ahora sí, vamos a mostrarles la fotito original y mi fotito. Familia, yo sé lo que hay, no me destruyan tanto los comentarios. Pero ¿sabes qué me gustaría saber? ¿Cuál fue su foto favorita y por qué? La mía ya saben cuáles, déjenme aquí abajito sus comentarios, que es lo más importante para mí. ¿Y qué les parece si estamos invitando fotos? ¿De quién? Yo voy a hacer, ellos mandan, que ellos me digan de quién. Así que aquí abajito, familia, si les gustó este video, denle like y compactan. Yo soy Anamor Ketchum y él es el famoso Sema Bob, el que hace milagros. Ya nos vamos, vámonos, vamos a seguir tomando fotos.